que usted ha dicho que lo iba a ver con senadores de las dos posturas. Y entonces yo lo que he dejado claro es quién representa a nuestra postura y nada más que eso. Jamás le faltaría el respeto a usted, jamás estaría buscando que alguien de mi bloque que piensa como usted, porque en esto creo que es transversal. Entonces a mí me están representando en este momento los que piensan como yo en esta materia. Por eso es que pido que sea el presidente o vicepresidente de Salud y o el senador Mayans quien nos esté representando. Gracias, presidenta. Solo para decirle eso porque jamás le faltaría el respeto a usted. Bueno, gracias. Tiene la palabra el senador Fiat.